Gustavo, buenas tardes, gracias por la invitación, una invitación importante. No es la MT, que es la que todos esperan, pero es otra 450 y la verdad que buenísima también, o sea, porque es un segmento súper demandado como es el Naked. Sí, sí, hoy, bueno, de hecho, el mundo street, post-cab, es el segmento más grande de la Argentina. Obviamente en distintas cilindradas, no estamos compitiendo en el mundo bajo masivo, esto es mucho más exclusivo, pero sí, nosotros creemos que este tipo de producto, con la marca como está posicionada hoy, vamos a estar liderando este mini segmento en el mes de lanzamiento, producto de que hoy ya lo podemos oficializar, de 10 millones de pesos, o sea, 9 en 9.90, que vamos a estar comenzando. Me mataste la intriga hasta el final, o sea, nadie se va a quedar hasta el final para saber el precio. ¿Vos querías intriga? No, 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 porque... Vamos, esto es lo más lindo. No, no, recién hace un ratito contábamos un poco las características de la moto y atado a esos 10 millones de pesos, cuando le sumás 50 caballos, 165 kilos en vacío, la tecnología que tiene su ciudad y todo, es un producto sumamente interesante para tener muy, muy en cuenta y de lo más interesante que quizás se ofrece en nuestro mercado, en el segmento, ¿no? Totalmente, hoy, por eso digo, creo que en el mes de lanzamiento vamos a estar liderando los patentamientos. Ah, TNF, fuerte. Muy fuerte, sí, sí, realmente, porque todo se suma, o sea, nada, somos motociclistas, o sea, y la moto entra por los ojos cada vez que un amigo me pregunta hace 40 años, qué moto me tengo que comprar, la que cuando bajás te enamorás, bueno, creo que todo lo que es el mundo hoy de CF está pasando esto, ¿sí? Y gracias, obviamente, al centro de diseño que está en Italia, el centro de diseño era centro de diseño de Ducati MV Agusta, o sea, marca de primer nivel, hemos ganado el Red Dot a nivel mundial, o sea... Un premio que se enfoca en el diseño de motos y autos, ¿no? Exacto, diseño y tecnología, bueno, lo hemos ganado con la 800 NK, que es la hermana mayor de esta. Recordemos, el diseño es muy, muy similar. Es muy similar. Mirás una moto y mirás la otra y se nota claramente los genes de familia. Y tener 50 caballos con 165 kilos, con conectividad satelital, o sea, es algo que en este mercado con 10 millones de pesos, o sea, es una bomba. Es una bomba, ¿sí? Total. Así que creo que, y lo bonita que es la moto, porque hoy lo que pueden apreciar es eso, la belleza que tiene la moto, la manejabilidad, la posición de manejo que tiene, y bueno, ni hablar con este peso y esta potencia, esto en la ciudad es muy divertido. Bueno, escúchame, Gus, no nos hagamos los alames, contame lo que me puedas contar de la MT. Vamos. Sí, porque queremos saber qué. Vamos con MT, que es la, va a ser la estrella, creo, es la estrella mundial. Uno de los lanzamientos del año. Mundial, no solamente en la Argentina, las motos ya están, están en pleno desarrollo. El mes que viene vamos a estar lanzando, así como hoy con la NK estamos lanzando la preventa oficial del CFMoto Argentina, el mes que viene vamos a estar haciendo lo propio. Exactamente, vamos a estar haciendo lo propio con la 450 MT, lo vamos a estar invitando, vamos a hacer un evento muy puntual en Cardales, que va a ser estático y dinámico, va a haber motos para poder manejar, y bueno, nada, de MT creo que no hace falta mucho, o sea, está esperada en todo el mundo, a ver si tiene 20 rayos o 21, bueno, a ese nivel hoy de conocimiento en el mercado mundial. La moto yo creo que han logrado, hoy creo que CF ha logrado lo que el mercado estaba buscando, que es un trail medio, con mucha característica off-road, con peso totalmente contenido, hoy pesa lo mismo que un Versys 300, para que te des una idea. Ah, yo un poco lo que hablaba con los chicos antes de que empezara la presentación y demás, que uno se pone a hablar con colegas, es entender un poco que esta cilindrada media es todo lo que está bien, o sea, porque, a ver, vos capaz que tenés una moto de 800, 900, 1000 centímetros cúbicos, hay lugares donde te vas a adentrar en una aventura y el peso te molesta, los caballos no los necesitas, ni hablar de lo que vale esa moto, ni hablar del mantenimiento que requiere una moto así. Y no te caigas. No te caigas, pero bueno, eso es un mambo argento, vamos a decirle. Pero, después te das cuenta que con una moto de muchísimas menos prestaciones quizás, valor y demás, te divertís mucho más. Sí, sí, ni hablar. Y después una moto que te sirve para todos los días, o sea, yo si con esa moto me quiero ir a laburar al centro un martes, puedo, ¿sí? Con una 1200 no. Tal cual. Bueno, hoy como referencia, algo que mencioné antes a nivel general, en todo un año de gestión, la marca tiene un año y un par de meses nada más, para que te des... Salón moto fue como la gran revelación de la marca. Exactamente. O sea, venimos con el equipo de SF dirigiendo y llevando siempre la misma línea en términos de nombramiento, en términos de lanzamiento, en términos de calidad, de repuestos, de asistencia. Hoy estamos sacando en casos puntuales de piezas que realmente tenemos problema en la red, sacando la pieza de la línea de montaje para llevarla al concesionario. O sea, esa es la línea que seguimos con... Es lo que tiene que ser, no estamos acostumbrados... Es lo que debería ser, exacto. Pero bueno, ese es un poco fue el camino, este tipo de concesionarios, que lo vas a ver, este es el concesionario más grande de Argentina, para que te des una idea, en términos de metros cuadrados y de calidad. Y recién José comentaba también un poco, ustedes que van por el mundo conociendo concesionarios y demás, está a nivel internacional, en lo más alto de un nivel internacional. Para que se den una idea, vinieron el vicepresidente comercial, que vino por primera vez de CFMoto Global, vino por primera vez a la Argentina y lo trajimos a visitar esto, y él nos dijo que en términos de metros, estamos un poco por debajo del más grande que ellos tienen en Sudáfrica, ¿sí? Pero en términos de calidad, esto es lo más premium que tiene a nivel mundial. Entonces, esta es la línea que estamos llevando con CFMoto, entonces, es acercarnos con producto, con postventa, con atención, con calidad, con transparencia. Nosotros no lanzamos un producto hasta que ya no está definido, homologado, ya está en producción, ya no tenemos los repuestos en los concesionarios, que los estamos facturando esta misma semana, o sea, capacitados la semana pasada. O sea, esa es un poco la línea que llevamos con CFMoto. Así que, 450 MT va a ser uno más, obviamente. Es una bomba que está esperada a nivel internacional y, como decíamos antes, creo que el éxito de esa moto de CFMoto ha logrado. En ese segmento medio, donde hoy tenemos el 20% de nuestra compra, de nuestros clientes, son usuarios de las cuatro japonesas, más KTM, más BMW, más Ducati, que o como primera o como segunda moto, 450 MT, ya están queriendo dejar la seña. Claro. Un tipo que tiene una 1290 o una B4, dice, meterme con esto, hacer off-road, distinto es a ir a un 450 con 175 kilos. Sí, también el tipo que viene de una 250, una 300 y quiere dar el paso. Claro. Ni hablar. Es una remoto y estamos hablando un poco de lo que hablamos con esto. No me vas a decir el precio, no te lo voy a preguntar, tampoco, no voy a ser tan atrevido. De esta, sí. No, de la otra. Pero va a pasar un poco algo similar, ¿no? Va a ser una moto que, en relación precio-producto, va a ser más que conveniente. Sí, sí, sí. En esos segmentos es muy importante. Ahí, en ese producto, al igual que con su hermana Naked, la idea es liderar el segmento en el mes del lanzamiento. Fuerte, ya tiraste una bombita ahí. Muy fuerte. Bueno. Muy fuerte. No fuerte. Muy fuerte. Vamos a aguantarnos un mes de la presentación. Pero le tenemos fe a la moto, creemos que, como digo bien, se hace un éxito mundial, la gente conoce más que nosotros lo que tiene y vamos a venir así, como tenemos acostumbrados a la familia DSF, con el máximo equipamiento. O sea, te estoy hablando de caballete, conectividad, defensas, soportes de valija, todo eso de serie, directamente. Porque hay muchos mercados que la gente se confunde, me dice, uy, no, acá va a venir sin T-box, allá va a ir. Bueno, cada mercado configura la moto a su estilo, a su mercado. Nosotros vamos siempre al máximo nivel de equipamiento, así que MT no va a ser la excepción. Bueno, Gustavo, te agradezco muchísimo, como siempre, el tiempo. Que no sos canuto con la información. Así que nos vemos la próxima, seguramente con MT ya. En la misma línea de CFMoto somos totalmente transparentes con la comunicación y con la manera de comercializar a la marca. Así que, bueno, mil gracias por venir. Gracias, como siempre. Un placer. Un placer.